A unos 20 kilómetros de aquí y les vamos a ofrecer a todos ustedes el fandango. El fandango ya es un baile muy antiguo, siempre lo decimos, es el más antiguo posiblemente de la provincia de Castellón, con permiso de la de ustedes. Y es un baile que nos gusta mucho, que se baila todos seguiditos, hay más fandangos hoy. Hoy nos hemos desplazado también, hemos ido hasta Valencia, hasta Alicante, porque como ya actuábamos con estos señores y muchas de las canciones, los bailes de aquí, ya lo sabemos todos, pues vamos, hemos ido un poquito más lejos. Hemos ido hasta Alicante para ver nuestra provincia, el porco de tan bonito que tenemos. Y bueno, empezamos ahora con el fandango de San Mateo. Gracias. 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 Gracias.